Desafortunadamente, pues una nota lamentable, la Fiscalía Regional ya investiga la muerte de dos personas ayer por la noche en nuestro municipio. ¿Qué dice el informe oficial de la Fiscalía? Bueno, que trabajos de investigación en Gabinete y Campo realiza la Fiscalía Especial Regional del Distrito 2 para esclarecer la muerte de dos hombres ocurrida ayer aproximadamente a las 11. Ellos dicen que a las 11, pero el reporte se recibió pasada a las 10 de la noche. Esto después de una agresión por disparos de arma de fuego en un bar conocido como El Bigotes, en el rancho, en la comunidad denominada como El Centro, aquí en el municipio de Arandas, que es la imagen que usted está viendo ahí. De hecho, ahí se alcanza a ver el nombre de este lugar, El Bigotes, así se llama. Es como un espacio de convivencia ahí en esta comunidad del centro, amigo. Si tú te vas por la salida a Betania, cerca o al latito del autódromo, está un camino que te lleva a esta comunidad del centro. Con base a las indagatorias primarias que ha realizado la gente del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación, te doy los datos de lo que se sabe hasta esta mañana. Se ha podido establecer que los ofendidos, quienes eran familiares, o sea, tío y sobrino de 66 y 55 años de edad respectivamente, se encontraban ahí conviviendo en este lugar en mención. En un momento, el segundo de los mencionados tuvo diferencias con otra persona que estaba ahí, por lo que incluso al parecer hubo algunos golpes utilizando una silla. Sin embargo, este último sacó un arma de fuego y le realizó detonaciones al masculino de 55 años, hechos en los cuales al parecer quiso intervenir también el adulto mayor. Sin embargo, resultó de igual manera herido. Ambos lesionados fueron trasladados en sus propios vehículos a dos hospitales del municipio, uno particular allá por la avenida Juan Lupetejeda y otro en el sanatorio o el hospital municipal en где han desconocido así. a su arribo se reportó el deceso de ambos hombres debido a la gravedad de sus lesiones de estos hechos inicialmente se reportó vía telefónica a la policía municipal quien acudió a ambos hospitales y tras confirmar la noticia criminal dice la fiscalía, se solicitó el mando y conducción a la representación social de la fiscalía quien giró las indicaciones para el llenado de los informes correspondientes entre otras labores, los agentes de la fiscalía especial regional acudieron también al lugar de la agresión donde con el apoyo de elementos del instituto de licencia de ciencias forenses se aseguraron algunos indicios que ya forman parte de la carpeta de investigación, las personas fallecidas pues fueron trasladadas al anfitriatro de la región para la práctica de los dictámenes correspondientes y la identificación oficial la fiscalía señaló por último en su boletín que el estado prosigue con estos trabajos hasta la captura de quien resulte responsable por lo que se reitera que la información de este comunicado tiene carácter preliminar, lamentable que lo que inició como una convivencia como un momento ahí de estar compartiendo tío y sobrino termina en una riña ocurrida o registrada en este lugar y concluye con un sujeto que saca un arma de fuego le dispara primero al sobrino y luego al tío que quiso intervenir y pues ante la gravedad de los hechos trasladan a estas dos personas lesionadas por arma de fuego llegan a las afueras de dos hospitales sin embargo cuando ya revisados por los elementos de los servicios de emergencia no presentaban signos vitales entonces dos personas pierden la vida por una situación ahí aparentemente o presuntamente una riña que terminó hasta este nivel donde previamente hubo golpes dice la fiscalía por el diario del lugar ahí en este espacio conocido como tienda o bar el bigote ahí en la comunidad del centro parte del municipio de Arandas Adrián la noche de ayer de ayer lunes por eso quedaron acordonados tanto los espacios de este hospital privado ahí por la avenida Guadalupe Tejeda como por el hospital municipal de Arandas porque ahí quedaron en los vehículos literal estas personas Adrián Lamentable Sí, muy lamentable que una situación así se salga de las manos termine en una noticia de este tipo o sea